Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de CryptoMiningFar, te saluda Ramón y este video será un complemento del que hemos grabado en la madrugada de hoy en la cual nos ha tomado por sorpresa el poder acceder a lo que es el KYC que es esta pantalla que ustedes están viendo aquí en la cual vamos a darle directamente aquí, Create Account recordemos que si no sabemos como llegar a esta pantalla aquí en CryptoMiningFar, en nuestro dashboard, en nuestra página minado vamos a ir aquí a News and Announcements ahí nos va a mandar entonces directamente al blog de las noticias que CryptoMiningFar nos mantiene informados y actualizados aquí vamos a encontrar lo que es este link, el cual lo voy a dejar también en la descripción de este video vamos a darle a ese link, lo vamos a copiar allí y lo podemos entonces pegar en nuestro navegador lo copiamos aquí, lo pegamos aquí tal cual como lo he hecho aquí, yo lo pegamos y entonces nos va a mandar directamente a esta página vamos a darle aquí a Create Account o crear una cuenta vamos a colocar nuestro nombre y apellido vamos a utilizar un correo puede ser el mismo de CryptoMiningFar, Mining o puede ser cualquier otro colocamos nuestro país, en este caso bajamos entre todas las opciones en la región vamos a utilizar el mismo país va a ser la misma selección aquí en región colocamos nuestro número sin prefijo de nuestro país lo colocamos tan sencillo y simple sin prefijo, aquí vamos a colocar lo que es nuestro password para esta cuenta recordemos que esta cuenta es completamente diferente se lo recuerdo para que no vayan a colocar sus datos dos veces lo mismo de CryptoMiningFarMining aquí a esta cuenta del KEC aquí volvemos a colocar nuestra contraseña y luego llenamos este CAPTCHA una vez llenado este CAPTCHA decimos que si estamos aceptando los términos de condiciones con este tilde y nos registramos una vez ya registrado nos vamos a poder entonces loguear con nuestro correo que hemos colocado nuestra contraseña llenamos el CAPTCHA y ya podemos entonces darle aquí a Login una vez logueado nos va a mandar un correo de bienvenida a lo que es el KYC a nuestro correo que hemos afiliado con un código este código lo vamos a copiar nos lo llevamos directamente a lo que es el KYC y lo vamos a pegar donde nos lo esté solicitando en este momento yo voy a loguearme voy a avanzar a la página pero ya aquí me ha mandado como ya yo he avanzado en lo que es el registro me ha mandado a la segunda página de lo que es el KYC la primera página sería algo como esto que aparece aquí en donde vamos a seleccionar nuestro país a través de esta flechita que aparece aquí vamos a seleccionar el país del cual pertenece el mismo número telefónico al cual le va a anexar entonces al seleccionar el país lo que es el prefijo para que entonces en ese momento nos llegue un código al darle SUMIT un código de confirmación por vía mensaje de texto como lo he dicho anteriormente de 7 dígitos el cual también lo vamos a colocar ahí en el KYC no lo va a solicitar nosotros lo vamos a pegar tal cual como lo hemos recibido en nuestro teléfono celular y lo vamos a enviar una vez ya entonces enviado ese código ahí sí vamos a acceder entonces a esta segunda página donde nos pedirá entonces en este caso lo que es nuestra cédula de identidad o pasaporte también puede ser lo que es el carnet de circulación o licencia y vamos a subir ese documento que hemos utilizado para identificarnos aquí lo vamos a subir en este rectángulo verde que vemos aquí donde dice Provide the number and outlap aquí vamos entonces a mostrar lo que es una foto o una imagen en JPG no en PDF de lo que es nuestro un recibo de nuestra residencia donde aparezca lo que es la dirección puede ser cualquier documento que tenga nuestra identidad puede ser nuestro nombre apellido y la cédula y también lo que es la dirección que nosotros tenemos agregada en CryptoMining Fire Miniming una vez que tengamos aquí vamos entonces a copiar lo que es el número de esa identificación el mismo documento y vamos a subir entonces lo que es la imagen de esa prueba de residencia o esa factura donde aparece de pago de algún servicio público que nosotros estemos donde tengamos la dirección ya allí visualmente observable para que CryptoMining Fire lo pueda verificar y por último vamos a buscar lo que es una vamos a anotar en un papel la palabra CryptoMining Fire y lo vamos a anexar al documento que hayamos utilizado anteriormente para identificarnos aquí como le dije puede ser nuestra cédula el ID DNI pasaporte carnet o licencia dependiendo del país donde se encuentre le dan algún nombre diferente aquí yo te doy todas las opciones vas a colocar un papelito no tan grande como este colocas tu ID o tu DNI cédula y la anexas en un papel adicional puedes colocarle algo de adhesivo y la colocas la palabra CryptoMining Fire allí anexado te tomas una foto con ese papel con tu cédula DNI o licencia o pasaporte y con tu rostro visible para que sea entonces en ese momento subido a través de este upload allí a CryptoMining Fire vas a colocar tu nombre tu apellido y vas a ir a tu dashboard en tu cuenta de CryptoMining Fire y vas a copiar esto que aparece aquí que es tu ID lo vas a copiar de allí lo llevas a lo que es el KEC lo pegas allí y lo vas a enviar yo actualmente no lo voy a enviar porque estoy esperando que me entreguen mis documentos ya que he perdido todo mi documento estoy esperando que me entreguen por primera o sea lo más pronto lo que es la cédula creo que entre hoy y mañana me los podrían estar entregando así que una vez que lo tenga estaré subiendo y lo que va a aparecer cuando ustedes ya hayan enviado eso es que ya tendrán ellos toda su información y que estarán esperando por la aprobación del administrador estarán aquí en estado verificado y pendiente para la aprobación no sé cuánto tiempo tome estaré pendiente para avisarle cuál es el tiempo que demora la página en verificar cada uno de nuestros documentos si alguno de ellos no es el idóneo entonces ellos estarán notificando pero según la información que he recolectado a través de varias cosas que he leído y varios videos que he podido observar esta es la información que ustedes necesitan subir a CryptoMagnify y veanlo rápido y que pueden entonces ustedes cumplir con su KYC o Know Your Customer y esperan entonces que CryptoMagnify le apruebe su cuenta y ya estén ustedes validados para hacer el autorretiro que es esta es una de las de lo que nos pide CryptoMagnify para poder hacer el auto withdraw si les gustó este video por favor denle like y le dejaré también el link del primer video que he subido en la madrugada de hoy donde les muestro algunos de los procesos que yo he cumplido allí para hacer el KYC y que estoy complementando con este segundo video nos vemos en un próximo video hasta luego ¡Suscríbete al canal!